Es el momento en el que banda los que dicen ser estudiantes de la normal rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa, abren por la fuerza el portón de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo Guerrero. Ya tenían preparado un camión repartidor de una empresa refresquera, que horas antes le arrebataron a un par de trabajadores. Estaba cargado porque no era tarea sencilla abrir el portón militar. De reversa dieron el golpe para que los atacantes pudieran bajar del vehículo una vez conseguido el ataque al ejército mexicano. En los últimos ocho años, no es la primera vez que vandalizan la 35 Zona Militar, pero sí la primera ocasión que desafían de esta forma a una de las instituciones más reconocidas del Estado mexicano. Antes del portazo, ya habían lanzado piedras, bombas Molotov y cualquier cantidad de proyectiles con los que llegaron. Una vez que el camión estuvo adentro, trataron de prenderle fuego. Le lanzaron petardos y bombas Molotov. Mientras eso sucedía, un par de los agresores trataba de derribar otra puerta. La golpeaban incesantemente con el tubo de una señal vial arrancada de raíz. ¡Préndanlo! 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 gritaban. Con información de Juan José Romero, Fuerza Informativa Azteca.